Muy buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 13 de abril, son las 8 de la noche con 11 minutos, y vamos a ver cómo está coronavirus COVID-19 en el mundo y en Honduras. Para hoy, vean ustedes, casi 2 millones de personas en el mundo entero están contagiadas por COVID-19, de las cuales, hoy es, desafortunadamente, casi 120 mil personas han perdido la vida y cerca de 450 mil, ya muy cerca de 450 mil, afortunadamente, se han recuperado de esta enfermedad. Así está el mundo hoy, 13 de abril. Ahora vamos a Honduras. Nuestro país, el día de hoy, ha realizado 71 pruebas de PCR, de las cuales podemos ver que para Cortés corresponden 8, Lempira 1 y Francisco Marazán 1, haciendo un total de 10 casos positivos para hoy, 13 de abril. Y se han realizado a nivel nacional más o menos unas 2.050 pruebas. Quiero aclarar algo. Estas son pruebas de pacientes positivos nuevos. Existe un número mayor de pruebas cuando se realiza la confirmación, la segunda prueba, o en los casos que se ha tenido alguna duda que se repite la prueba. Por esa razón, se han realizado, en realidad, más de 2.000, pero estas son, las 2.050, son las de los casos positivos, sin contar las repeticiones que se han realizado a la misma persona. Entonces, tenemos para hoy, 13 de abril, 10 nuevos casos para un total de 407 personas positivas, de las cuales, desafortunadamente, tenemos que comunicar, tenemos 26 fallecidos y 7 recuperados. Y aquí queremos aclarar algo. En el caso de los recuperados, podemos ya confirmarlo como recuperado cuando se realiza una siguiente prueba y esta sale negativa. Y en el caso de los fallecidos, también es importante aclarar, por algunas informaciones que nos han llegado, a veces se habla de un mayor número de casos fallecidos. Y en realidad, sí puede existir un mayor número de casos fallecidos. La diferencia es que estamos hablando de sospechosos de COVID-19 que pudieron incluso haber fallecido en una sala donde estaban pacientes hospitalizados con COVID-19, algunos diagnosticados ya por laboratorio y otros solamente con clínica, a la espera de un resultado confirmatorio del Laboratorio Nacional de Virología. ¿Cuál es el protocolo que en este momento seguimos? No podemos confirmar como positivo un caso de un fallecimiento por COVID-19, entre tanto, el laboratorio no nos dé un resultado positivo. De tal manera que, aunque tengamos toda la clínica, toda la sospecha y casi la certeza de que alguien puede haber fallecido a causa de COVID-19, esperamos siempre el resultado laboratorial. Ustedes recordarán algunos años atrás, cuando, y algunos meses atrás también, cuando, por ejemplo, en otras enfermedades virales, como el dengue, se demoraba un tanto en dar el resultado de los casos fallecidos por estas enfermedades. En el caso del dengue, por ejemplo, incluso se tenía un comité que revisaba los casos uno a uno y esto demoraba varios días, incluso podía demorar hasta un par de semanas en confirmar. Pues en este caso tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Lo más adecuado sería tener un comité, pero eso nos podría llevar mucho tiempo, tiempo que nosotros necesitamos ganarle a esta enfermedad. De tal manera que con el diagnóstico por el laboratorio ya podemos confirmar un fallecimiento por causa de COVID-19. Por esta razón, vamos a tener, muy probablemente y desafortunadamente, los sospechosos van a ser siempre más que los casos positivos, porque tenemos que esperar el diagnóstico del Laboratorio Nacional de Virología, que les recuerdo, es un diagnóstico por PCR, que es la prueba de biología molecular específica para diagnosticar COVID-19. Haciendo esta aclaración, pues queremos lamentar el fallecimiento de esta ciudadana, mujer de 48 años, procedente de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, pues que ha perdido la vida y tenemos otros reportes de más casos sospechosos, también de la zona norte, que estamos pendientes de tener los resultados confirmatorios del laboratorio de virología. Siempre, el consejo, la recomendación, usemos la mascarilla cuando salimos fuera de nuestro espacio seguro, de nuestra vivienda o de nuestro lugar donde tengamos seguridad, si vamos a estar cerca de más personas y en contacto, lo mejor es no salir, pero si tiene que salir porque es necesario, porque su labor lo amerita, use una mascarilla para disminuir el riesgo. Recuerde, la mascarilla no nos podrá proteger en un 100%, baja el riesgo, lo que sí nos protege es el aislamiento social. De tal manera que usemos la mascarilla. Y siempre las recomendaciones, el lavado de manos con agua y jabón es muy importante y vamos a ser reiterativos, y no es un lavado de manos así como que muy a la carrera, no, es importante al menos unos 20 segundos y que se haga abundante espuma, porque aunque no parezca algo tan simple como un buen lavado de manos con abundante espuma, elimina el contagio del COVID-19, porque eso sí, no podemos decir que inactiva completamente el virus. Por supuesto, las prácticas, si usted tiene tos o si estornuda, de proteger para disminuir que usted pueda diseminar en las microotitas de saliva el virus, así como evitar el saludo. Y por supuesto, si tiene algún síntoma, no se automedique. Siempre busque la ayuda de un profesional, de un médico, o llame al 911 donde le podrán orientar. Y claro, es importante también mencionar y hacer hincapié en esto, no olvide ingresar a la página web www.honduras, ahí está, encuestashonduras.com. En esta página usted introduzca sus datos. Esto nos permite poder visualizar cuál es el comportamiento de la enfermedad en el país, cómo se va comportando, quiénes están presentando síntomas, qué características tiene la población, en qué zonas del país para poder tratar de intervenirla antes de que se masifique o que se riegue esta infección por COVID-19. Vamos a tratar también siempre de hacer algunas explicaciones más adelante, porque también nos han consultado mucho sobre las pruebas laboratoriales llamadas pruebas rápidas. Hay algunos detalles que debemos dar a conocer para orientar a la población de qué es lo que más conviene para proteger la salud de todos nosotros. Gracias por su atención. Tenga buenas noches.